Bien, y vamos a seguir hablando del clima, las ráfagas de vientos registradas en el país han mantenido pues un clima frío, condiciones que motivan a los salvadoreños a visitar un destino frecuente como es el de los planes de renderos. Los vientos registrados en el país durante las últimas horas han creado el clima perfecto para que varias personas visiten lugares turísticos como la Puerta del Diablo y la zona del Mirador en los planes de renderos. He venido acá a disfrutar de la Puerta del Diablo, de un lugar bien agradable está un clima muy fresco, bastante heladito y pues he venido a disfrutar con mi familia y pues me encanta ese lugar, la naturaleza. Hacerle una atenta invitación a las familias que vengan a disfrutar de ese hermoso clima acá en los planes de renderos de San Salvador. Las condiciones además han permitido la dinamización del comercio en la zona un respiro para los negocios que se vieron gravemente afectados durante el confinamiento. Desde el domingo se comenzó a poner bien fresco acá en los planes de aquí en el Mirador y se ha visto más afluencia de gente y esperemos que suba un poquito más, ¿verdad? Todo con su bioseguridad, la mascarilla y el alcoholito. Y aunque la recuperación es lenta, ellos esperan seguir recibiendo más turistas en los próximos días. Sí, los beneficia a nosotros bastante, va a que esté así helado porque viene bastante turista y pues así logramos vender en que sea un poquito, ¿verdad? Más que todo el gorro, suéter, bufanda y guantes, todo eso, así de verdad. De acuerdo al pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente, estos vientos nortes continuarán en las próximas horas con velocidades de entre los 15 y 25 kilómetros por hora, impactando principalmente las zonas altas y montañosas del país. Con imágenes de Roberto Martínez, Carla Goches, Noticiero Hechos.